El desarrollo de la infraestructura económica y de servicios públicos en Colombia en las últimas tres décadas ha pasado por dos fases distintas, separadas entre sí por la aprobación de una nueva constitución política en 1991, evento que significó un cambio radical en las reglas del juego y en los patrones de inversión en estas actividades. En la primera etapa, prácticamente la totalidad de la inversión en infraestructura, salvo en los sectores de minería, petróleo y gas, fue desarrollada por el sector público. En la segunda etapa, el sector privado gana sistemáticamente participación en la inversión prácticamente en todas las áreas de infraestructura. La constitución de 1991 permitió la competencia y la participación privada en los distintos sectores de infraestructura, todo esto acompañado con una estabilidad económica que ha permitido a Colombia inaugurar obras públicas año tras año. PTR San Silvestre El consorcio PTR San Silvestre se conforma con la empresa mexicana F.I. Pasa Construcciones y la empresa Macromed S.A.S. para ejecutar el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales para Barranca Bermeja. La PTR San Silvestre se encargará de sanear las aguas residuales de Barranca Bermeja, cuyo caudal de tratamiento está cerca de 1.2 metros cúbicos por segundo, depurando cerca del 90% de la carga orgánica contaminante. Esta es una de las obras más importantes de los últimos años para Barranca Bermeja, ya que mejorará la calidad de vida de sus habitantes ambiental y socialmente. Quiero decirles a Barranca Bermeja que la PTR San Silvestre es un proyecto de ciudad que tiene cierre financiero. No se van a adicionar recursos para la ejecución de esta importante obra. Asimismo, debemos informar que en este momento existen seis colectores que están a la espera de que se termine el proyecto PTR San Silvestre para una vez conectarse y de esta manera tratar las aguas residuales del distrito, indicó Carlos Arturo Vázquez Aldana, gerente de aguas de Barranca Bermeja. En 2021, desde la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos de Santander, se lanzó una alerta temprana porque el humedal de Palotal, ubicado en Barranca Bermeja, estaría en peligro de posible contaminación con descargas que se harían ante la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, PTR de San Silvestre, al presuntamente atravesar unos tubos que tendrían aguas negras. Las aguas residuales de la planta tendrían una descarga sobre el río Magdalena, pero también observamos el kilometraje en Palotal y el río Magdalena. Eso sería un impacto grande. No se hacen los mantenimientos adecuados que deben existir. Ya conoce uno la dinámica, que esos recursos no los darán de manera adecuada, dijo Julie Velázquez, presidenta de la Federación. Por otra parte, en el 2016 se aprobó el proyecto. El costo sería de 120 mil millones de pesos, pero con el tiempo se han hecho varias adiciones y finalmente está costando 180 mil millones de pesos. Este proyecto ha tenido varias trabas para avanzar, como por ejemplo que la licitación fue cuestionada, ya que al parecer se presentaron dos oferentes y al final solo uno de ellos cumplió con todos los requisitos, según denuncian los ambientalistas del puerto petrolero. Autopistas Conexión Pacífico La puerta de entrada de América hacia la otra mitad del planeta, por la que se transporta, conecta y une la cultura de Oriente y Occidente. La zona con mayor diversidad y riqueza ecológica, hidrográfica, forestal y minera de Colombia, compuesta entre otros por Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, vivirá una de sus mayores transformaciones. El Pacífico estará más conectado, tendrá mayor movilidad, se generarán más oportunidades y un mayor comercio internacional en los diferentes sectores, gracias a la construcción de nuevas vías, túneles y viaductos, que emergen de las verdes montañas que conectan al suroeste antioqueño y el eje cafetero. Se trata de las autopistas Conexión Pacífico 1, 2 y 3, que suman 293 kilómetros y que se extienden desde Medellín hasta Pereira, mejorando su paso por estas ciudades, el tránsito hacia Chocó, Valle del Cauca y los puertos en Buenaventura. La dinámica en los municipios de influencia de las autopistas Pacífico 1, 2 y 3 ha sido cambiado con el avance de las obras, donde se han generado cerca de 7.700 puestos de trabajo formal y los pobladores han entendido la relevancia que traerá la nueva infraestructura para el desarrollo y la competitividad de la región. Se espera que, con la cadena de proyectos Pacífico 1, 2 y 3, se facilitará el comercio exterior desde y hacia el eje cafetero y Medellín, lo cual permitirá reducir de 15 a 10 horas el recorrido de los vehículos de carga entre Medellín y Buenaventura. Pacífico 1 tiene 50 kilómetros. Se permitirá una salida eficiente entre Medellín y el río Cauca, que tiene influencia directa sobre los municipios de Amagá, Titiribí, Venecia y Caldas de Antioquía. Se espera que los trabajos concluyan en agosto del 2023. Al mes de diciembre de 2021, tiene un avance de 58%. En octubre de 2021, el presidente Iván Duque inauguró el proyecto Conexión Pacífico 2, que cuenta con una longitud de 96,5 kilómetros, el cual tuvo una inversión aproximada en construcción de 1,5 billones de pesos, generando 8.700 empleos, de los cuales 1.072 se encuentran activos. La autopista del Pacífico 2 se convierte en la tercera concesión de cuarta generación que entrega Duque desde que asumió el poder en el 2018. El proyecto contempló la construcción de un túnel diseñado con dos tubos de calzadas unidireccionales, 44 puentes, 37 kilómetros de doble calzada y 3 kilómetros de calzada sencilla, la rehabilitación de 54 kilómetros de vía y la operación y mantenimiento de 96,5 kilómetros de la autopista. Pacífico 3 es el más extenso de los tres, ya que la conexión cuenta con una longitud total de 146 kilómetros. Si bien tiene una gran influencia en caldas, también beneficia Antioquía y Risaralda, pues se construye para fortalecer la conexión con el occidente del país y la salida al puerto de Buenaventura. Esta vía recorre 12 municipios de Caldas, 4 de Risaralda y 3 de Antioquía. Este proyecto contempla la intervención de 58 puentes, 8 intersecciones viales, la construcción de dos túneles, uno de ellos en Tesalia, con una longitud total de 3.4 kilómetros, que por su dimensión se perfila como una de las grandes obras de infraestructura en Colombia. El valor estimado del proyecto Pacífico 3 es de 2.4 billones de pesos. Registra a la fecha un avance del 90,10% y se estima su entrega en julio de 2022. Aeropuerto del Café El Aeropuerto del Café es un proyecto de infraestructura aeroportuaria actualmente en construcción en Palestina, Caldas. Está destinado a reemplazar el actual aeropuerto de La Nubia de la ciudad de Manizales, el cual permanece cerrado la mayor parte del tiempo por problemas meteorológicos. Aunque el Aeropuerto del Café fue una idea que nació en el año 1977. Su construcción está a cargo por el grupo español Obrascon Huarte en su primera fase. El proyecto está dividido en tres etapas. En la primera, se contempla la construcción de una pista de 1.400 metros de longitud a un costo de 391 millones de pesos, incluyendo las inversiones iniciales para las primeras etapas de plataformas, edificios administrativos, zonas de embarque y desembarque, salas de espera, zonas de bodegaje, hangares y plataformas de estacionamiento de aviones. La segunda etapa será para alcanzar 2.600 metros a un costo adicional de 680 mil millones de pesos, que lo colocará como el mayor aeropuerto de la región cafetera. Finalmente, el terminal aéreo tendrá una tercera etapa aún por desarrollar en fase 3, para extender su pista hasta unos 3.800 metros de longitud. En la etapa de construcción se han generado 280 empleos, de los que el 17% corresponden a mujeres del departamento y el 64% a los municipios de Palestina y Chinchina. Se prevé que pueda cumplir funciones de convergencia al contar con un radio de 200 kilómetros con 23 millones de habitantes y permitir aviones tipo Humbo, lo que permitirá alcanzar con fletes de bajo costo mercados a 5.000 millas como Europa, el cono sur, Canadá y las costas oeste de América del Norte y África. El cronograma establece que el trabajo debe estar terminado en diciembre del 2023. Museo de Memoria de Colombia Más de 5 años después del anuncio de los ganadores del concurso para el Museo Nacional de la Memoria, inició las obras para el proyecto en el tercer trimestre del 2020. El Museo de Memoria de Colombia será un museo ubicado en Bogotá, la capital de Colombia. La Ley 1448 del 2011 otorgó al Centro Nacional de Memoria Histórica la responsabilidad de la creación del Museo de Memoria de Colombia. Este proyecto lleva varios años, contando con la participación de las víctimas del conflicto armado. La edificación se construirá en un predio donado por la Alcaldía de Bogotá, en la avenida calle 26, entre la carrera 29 y la avenida Las Américas. El museo será un ícono que articule la memoria del pasado con la construcción del futuro, un símbolo de reconciliación, un memorial de reconocimiento a las víctimas de la violencia y a la superación de la violencia como posibilidad de continuar con valor la existencia individual y colectiva, además de expresar el respeto por la diversidad y la diferencia. Deberá lograr la exaltación del pensamiento libre, la reflexión y ayudar a entender la sociedad como un proyecto colectivo. El Museo de Memoria de Colombia es un proyecto de nación. Será un espacio para comprender la tragedia que ha significado la violencia para los colombianos, su pacto y responsables, y sobre todo un lugar para dignificar a las víctimas del conflicto armado. Un referente para que las futuras generaciones comprendan que no podemos repetir el desastre del conflicto armado", dijo Fabio Bernal, director del museo. La edificación contará con aulas, ludoteca, salas de exposición, el Centro de Documentación del Proceso de Paz y el Archivo de los Derechos Humanos, entre otros espacios. Además, el gran museo estará rodeado por un gran parque para los ciudadanos. Para este proyecto se cuenta con recursos por 71.295 millones de pesos. El cronograma establece que la obra debe estar terminada en 2022. Centro de Tratamiento sobre Cáncer Dos de los cinco hombres más ricos de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Carlos Ardila Luye, se han dedicado en los últimos años a financiar proyectos de salud principalmente dedicados al tratamiento del cáncer. Luis Carlos Sarmiento Angulo, con 88 años y poseedor de la mayor riqueza del país, según la revista Forbes de 9.900 millones de dólares. Está construyendo el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Una iniciativa privada sin ánimo de lucro, que está en construcción y que abrirá sus puertas en Bogotá y atenderá a más de 7.000 pacientes cada año durante su primera etapa y ofrecerá tratamientos personalizados diseñados a partir de protocolos de investigación orientados a los tipos de cáncer más frecuentes en Colombia. Su historia se remonta al 12 de marzo de 2016, cuando siete miembros de la familia de Luis Carlos Sarmiento Angulo se reunieron para constituir formalmente la Fundación Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, una institución privada del subsector privado del sector salud dotada de patrimonio propio, autonomía, administrativa y sin ánimo de lucro. Este megaproyecto se llevará a cabo bajo la Dirección de Construcciones Planificadas y fue diseñado por el arquitecto español Rafael de la Hoz, quien se especializa en edificaciones del sector hospitalario. El hospital contará con una capacidad de 100.000 metros cuadrados, albergando 128 habitaciones, 230 camas, 8 búnkeres para radioterapia, un hotel y un centro de investigación especializado en la atención al paciente. La Fundación CTIC, sin ánimo de lucro, integrada por Luis Carlos Sarmiento, su esposa e hijos, han asumido una responsabilidad y compromiso moral no solo para entregar la obra, sino para mantenerla en el futuro. Se prevé que en la institución se atiendan cerca de 15.000 nuevos pacientes al año y trabajen entre 1.000 y 2.000 empleados, en su mayoría personal médico. El cáncer es la segunda causa de muerte en el país. Cada año se presentan 100.000 nuevos casos y se estima que cerca de 250.000 colombianos se encuentran en diferentes etapas de tratamiento. Según el estudio Concord 3, que analiza las tasas de supervivencia del cáncer en 75 países, los índices no han mejorado en ninguno de los tipos más frecuentes de cáncer, con excepción de la leucemia en niños. En Colombia existe un déficit de infraestructura y tecnología. Solo hay un centro integral en todo el país y se presentan deficiencias en aceleradores lineales, centrales de trasplante de médula, unidades especializadas de cirugía, entre otras. Por lo que de acuerdo con Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda de Colombia y líder ejecutivo del proyecto, esta es la primera iniciativa del sector salud declarada por el gobierno como proyecto de interés nacional estratégico, un estatus otorgado por la Comisión Interinstitucional de la Infraestructura de Proyectos Especiales. Se tratará de una institución prestadora de salud que ofrecerá todos los servicios tradicionales en ese esquema exigidos por la ley, y entre sus misiones principales estará la prevención temprana. Este será el primer hospital multidisciplinar para tratar el cáncer en América Latina, y la primera iniciativa del sector de la salud declarada por el gobierno colombiano como proyecto de interés nacional estratégico. Puerto Antioquía El proyecto de Puerto Bahía Colombia de Urabá, Puerto Antioquía, será un puerto multipropósito, de manejo de carga, exportación e importación de contenedores, graneles, sólidos, líquidos y terminal de importación de vehículos. Gracias a su localización geoestratégica, la construcción de las 4G será la terminal portuaria más cercana a los principales centros de producción y consumo del país. Adicionalmente, les permitirá a los pequeños y grandes agricultores de Urabá impulsar su competitividad y ampliar su presencia en los mercados internacionales. Puerto Antioquía también estará conectado con los proyectos viales 4G Autopista Mar 1 y Autopista Mar 2. Se especializará en carga general y de contenedores, donde se manejarán vehículos y productos como cereales, plátano y banano, entre otros. La empresa Puerto Bahía Colombia de Urabá estará a cargo del desarrollo y operación del puerto, el cual cuenta con un contrato de concesión a 30 años con la Agencia Nacional de Infraestructura. Contará con una inversión de 632.4 millones de dólares. La iniciativa promete darle un impulso a la competitividad del país y acercar los centros de producción con el comercio internacional. Si bien el proyecto se viene hablando desde hace varios años, el 2022 será clave, ya que el concesionario encargado ya logró el cierre financiero, es decir, ya cuenta con los recursos para ejecutar la obra. Esto debido a que firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de Inversión Global Infrastructure Partners. Adicionalmente, la operación contará con un financiamiento mezanine de Global Infrastructure Partners y con préstamos de 193 millones de dólares por parte de la banca local colombiana. Incluye todos los costos y gastos necesarios para llevar el proyecto a la fase de operación, es decir, las obras de construcción y operación y mantenimiento asociadas a la fase de desarrollo. Además, todos los gastos preoperativos y mobiliarios, etc. Cabe resaltar que Puerto Antioquía cuenta con licencia ambiental, zona franca permanente especial otorgada y constará de una plataforma marina de 1.340 metros de línea de muelle y 16 metros y medio de profundidad, la cual estará conectada por un viaducto de 3.8 kilómetros con una plataforma en tierra de 38 hectáreas, dentro de la cual ofrecerá las facilidades logísticas y tecnológicas necesarias para el almacenamiento de carga general, graneles, vehículos y contenedores refrigerados y secos. El cronograma del proyecto establece que la obra debe estar terminada en 2024 o en principios del 2025.